muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro vídeo más de games in impact y este vídeo pues básicamente abre un panel a lo que se llama el roadmap de el atlán de la 5.0 bien este vídeo va a ser un poquito larguito porque también voy a incluir otra información aquí mismo vale realmente que vamos a hablar en este vídeo número uno vamos a hablar de los personajes probablemente de venir de este hecho tengo el texto aquí atrás en inglés y lo tengo en español vale español está un poquito traducido como el culo porque bueno al final está traducido con este cómo se llama un google no se preocupen igual la traducción en inglés por flojera no me gusta dejarlo totalmente en inglés para aquellos que quieran leer un español y comprobar por no sepan inglés pero bueno realmente lo traduzco por algunas cositas que a veces no entiendo y no entiendo porque las conversiones de los textos y las palabras son un poquito muy 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 lenguaje especificado vale con lo cual lo llámelo coloquial con lo cual no las entiendo muy bien pero en fin que al final todo lo entiendo completamente bien ese es el primer punto vamos a hablar sobre los personajes quienes van a venir como una venir porque van a venir etcétera vale de ahí vamos a hablar un poquito de los de los banners que podrían venir en la 5.05 punto 1 5.2 5.3 hasta 5.4 vale esto tomando en cuenta que obviamente van a salir unos personajes nuevos de las 5.0 hasta las 5.4 vale posterior de ello vamos a hablar sobre unos cambios van a ver en el cambio del mundo sobre todo el drop de rey para que no nos aloquemos que es algo que también no tiene tanta importancia podría haber hecho un vídeo aparte pero al final de cuentas es información relevante y creo que de último lo que sucede todo vale y de ahí pues nada así que nada chicos vamos empezando porque hay que darle bien la última noticia que se supo hace de 12 días vale fue que un culat a hq vale estaba comentando ciertas situaciones de que se podrían mover recuerden que históricamente vale hemos tenido al arconte a partir de las 5.2 perdón de la punto 2 en cualquier versión salvo los primeros dos arcontes vale que yo recuerde a partir de raiden siempre han venido en la punto 2 agida raiden urina y por ahí vale no sé no creo que mac wicca vaya a ser la 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 excepción ahora aclaró y sugiero tengan mucho cuidado que les vayan a aplicar el plot twist de furina porque por lo que yo estoy viendo y en su momento lo comentaba en mi canal y tómenme a locos si quieren por si llega a pasar no vaya a ser que nos estemos comiendo un plot twist de que mac wicca que es la que se presentó como larconte o es lo que todo el mundo dicen porque nunca nos aclararon que fuera larconte forma de que nos aclaren pero bueno en fin todo lo vivo como el personaje piro el primer vídeo trailer y todos alocados de hecho nos manda por ahí rolando una imagen que eso también voy a hablarlo más al latito donde está ya montar una motocicleta cuidado que de hecho en la representación la puso en la portada de este vídeo y nada bien hablemos rápidamente lo que va entonces recuerden que cualquier cosa que yo hable que en este momento de aquí para adelante es especulativo puede cambiar puede no cambiar puede moverse puede quedarse igual etcétera bien lo primero que supimos que iba a venir en atlán número uno era la china molani y knick vale de los tres cuál es el que recomiendo por si no tienes muchos personajes en la ni 100% vale número 2 si ya tenéis ciertos personajes y vais a sacar a emily y nick hacen un combo perfecto vale número 3 si no tienes ninguno de los dos no los necesitas la china va a tener más o menos ciertas habilidades parecidas para la exploración así que por ahí no hay ningún problema eso es hasta creo supongo la 5.0 vale cual puede que volar en la primera parte y knick ven en la segunda parte así que si vienen así got si vienen juntos cuidado vale porque entonces tendríamos por ahí dos espacios más para personajes vale que pudieran venir acompañantes recuerden que hemos tenido también como anterioridad a partir de lo que debe no sé si de en agida de raiden vale tenemos tenido que ser las primeras versiones se repiten los arcontes numerados bueno numerados aceptando por 20 y cómo se llama y por 20 y son mí son en la 5.0 pero con tartaglia en la en la segunda parte de la 5.0 posterior venía 20 en la 5.1 con algún otro personaje posterior en la 5 puntos perdón 5.2 y 5.2 venía el arconte de turno no sabemos todavía 100% quién es vale y venía otro personaje de la región vale ya en la 5.3 tenía en este caso raiden de hecho fue lo que pasó con una gira y posteriormente venía raíz dentro que vino raiden con yo emilia y venían otros personajes intercalados de personajes de región vale recuerden que si tomamos en caso como referencia uno de los últimos puntos el de la gira en la primera parte tuvimos un personaje esto tómenlo igual en cuenta un personaje a banner vale en el caso de de fontaine no tuvimos ningún personaje a banner tengan cuidado con esa parte vale no vaya a ser que nos llevamos un susto por ahí con otro personaje hito que voy a mencionar más adelante pero bueno en fin esa es la propia prioridad de lo que marca lo que sabemos hacia atrás de genshin vale también tomen en cuenta vale que tenemos por ahí atrás a ver si logro ponerlo vale tenemos ahí atrás marcado gracias a la persona que hace este a este tipo de cómo se llama de documentos vale tenemos marcado hacia atrás 4.7 4.8 aquí vale todos los cinco estrellas en orden hasta las 4.8 vale tengan cuidado que nos pueden lanzar ya tenemos dos versiones pasadas recuerden que fue una 4.6 creo me parece 4.7 donde nos dieron el banner regional banner de monster no sabemos cuándo no nos van a volver no nos dieron una fecha como cual como tal pero viendo ciertos números patrones no debería ser lo correcto pero aproximadamente tengo entendido fue lo último que buscamos información entendimos aproximadamente cada dos parches o tres nos iban a dar un banner regional es lógico pues tampoco pueden sacarnos los a cada rato vale nadie tiene suficiente protege más o menos los que tengan mucho dinero para sacar todos los personajes con constelaciones etcétera bien podemos ver en pantalla un patrón recuerdan cuáles son los personajes más representativos de la lluvia sería en este caso el segundo banner en teoría decimos segundo porque no sabemos si va a ser alguna mezcla o alguna otra cosa vale pero si sigue el patrón regional vale tomando en cuenta personajes que ya se han quedado desfasado entre comillas digo entre comillas porque no todos se han quedado desfasado tenemos antes de entrar completamente en atlanta tenemos a change can you vale que son dos regionales son y podría ser al final cuadra con el banner vale al final cuadra con el banner porque recuerden que son inglés de la región y si no me recuerdo y espero no me equivocarme me parece que 20 tampoco vino en ese banner en la anterior no recuerdo si vino pues también probablemente son que pero si no vino por no venir son inglés entonces por ahí vemos a tartaglia y bien tartaglia no es de la región perdón le llueve pertenece a las versiones donde salió prácticamente el niño vale número 4 tenemos por ahí ajustado ocultado a raíz de la salida de el personaje arlequino se vino para abajo se desplomó de hecho lo tengo lo ha probado aún con todo y todo y la verdad que no hay comparación detrás de ella quienes se quedan muy detrás todavía de ella vale pero que son de esa región tenemos aquí a ninguno prácticamente pero ya no hay otros ya tendríamos casi los 5 yo creo porque me falta alguno por acá atrás vale que king que tiene ya 30 veces que no ha salido probablemente nos metan por ahí también podría ser del banner como tal recuerden que quién es el lugar de los personajes iniciales y una aquí por ahí no sé si aquellos que les guste equipo bueno ya tendríamos dos si contamos tres cuatro cinco personajes vale para llenar ese banner regional que no es lo ideal pero va a pasar en algún momento chicos y si llega a pasar y le doy al clavo pues ya saben suscriban se comenten y compartan bien ya tenemos marcado el banner regional ya tenemos marcada la ruta de lo que podría pasar ahora marquemos la ruta anatlán desde la 5.0 hacia adelante volvemos nuevamente con y nick o alani en la china aunque la china es cuanta estrella de la china sale volando por ahí bien de ca china y seguimos el mapa correcto vale serían un song lee en teoría vuelvo a repetir en teoría si es que no sale humana regional no me lo cuelan por ahí podría ser los dos que acabo mencionar uno en cada versión de la 5.0 la primera parte la segunda parte del segundo cero se decía anteriormente al inicio cuando empezaron a salir las informaciones vale antes de ver la que yo les comenté que decía que iba a salir si lo nen y chasca en las 5.1 vale como dos personajes ahora esto porque no cuadra y al parecer se están acomodando las piezas recuerden que en un principio les dije que iba a salir primero son vale son líneas la versión 5.0 probablemente y 20 en las 5.1 como lo hizo en otras versiones anteriores vale en el 4.2 digo 4.1 y 4.0 de esa manera entonces el patrón se repite ya tendríamos tres lugares ocupados entre comillas en la primera parte vale el song lee uno con ya sea con song lee malán y o song lee knick es que seguir a repetir y nos quedaría un espacio por ahí vale en el caso de sumeru pues si no mal recuerdo fue este señor de acá que lleva 17 meses perdido vale el deber de que se me olvida el nombre que tiene las orejas y picudas ese señor que se me olvida su nombre ahorita vale y posteriormente vinieron otro personaje que hay de ahí si ya no me acuerdo muy bien bien del otro lado tenemos y se decía vuelvo a repetir en las 5.1 ya avanzó en las 5.1 tenía chasca y silonen al parecer la última información que salió dice que no va a venir en este caso chasca al parecer en la versión 5.1 sino simplemente va a ser silonen vale entonces ya tendríamos dos ocupados espacios ahí si es que se vuelve a repetir el patrón de 20 20 silonen y nos quedan dos espacios para dos personajes a repetir cuáles son bueno por ahí tenemos a la pobre de su cómic que no ha vuelto a venir era una buena manera para traerla vale probablemente de aquí van a subir dos banners vendas y no puede que venga si no tampoco este señor de aquí arriba se volvió a su nombre de arriba este riesly o buitros le como gusta decirle cariño aunque la gente se riego como lo digo no ha tenido room que yo recuerde por lo cual cuidado vale puede también venir por ahí colarse también en la prima 5.0 que sería el espacio que falta o en la 5.1 vale no sabemos todo esto es especulativo pero bueno ya nos damos una idea de cómo va a venir a de cálmate por favor entonces hay acá también 5.2 2 y aquí viene el problema vale aquí en el problema que es donde yo quiero mencionarles aquí básicamente nos dice que eva wicca probablemente no va a venir en las 5.2 y probablemente no se sabe cuál es el otro personaje que vendrá con ella vale más wicca no se cambiará a las 5.3 probablemente y no es el único personaje que vendrán a 5.3 vale hay que tener cuidado que chasca wicca y otros entonces el traductor rápidamente sobre chasca y mawicca vale qué pasa si mawicca no está en las 5.2 todos los siguientes bandes son de tarifa que se refiere eso de que son de tarifa o no para o sea que básicamente son personajes de pasantía que se los quieren sacar no son importantes te los puedes saltar entonces tengan mucho cuidado de cometer ese error chicos no vayan a pensar que todos los personajes antes de el arc que se supone la que es el arconte son malos porque les va a pasar lo que a mi amigo cristóbal terminó saltando en mi billet y el otro día lo uso mini billet en el en el teatro fantasía en el teatro fantasía de las ilusiones bueno sí entonces cuidado vale a mí me estuvo pasando me pasó con mi cuenta secundaria que no tiene constelaciones y la verdad es que para matar al cangrejo y sacarle ese logro pues cuidado vale para pasarlo completamente no se necesita pero pues bueno para sacar ese logro pues si vale logro de romperle su caparazón en cierto tiempo requerido porque el daño pues bueno que hace niveles bastante alto entonces tengan cuidado porque menciona niveles porque niveles probablemente si no me recuerdo vino en la 4.1 punto con este como se llama junto con new con with riesley vale con lo cual nos comentan que probablemente el único soporte que va a venir a 5.1 relevante va a ser si lo neto recuerden si lo neto es la gatita de color amarillo vale os pongo por aquí vale es esta señora de aquí para poner un contexto vale si lo neto ponernos en contexto y la otra sería chasca que sería la que parece vaquera o pirata dependiendo como usted quiera llamarle vale esta citrani probablemente ven hasta las 5.4 todavía no hay razón de ella y este y jansan tampoco se sabe si es 5 estrellas o no vale eso es por ahí más adelantito bien dicho lo anterior volvemos al tema chasca se cree o se dice más bien no se cree se vio la visión ya en las imágenes y hicieron sumir la comparación lo que tú quieras de que probablemente a ella la hayan movido a las 5.2 vale y probablemente mawika se pase a las 5.3 hace unos días o semana vale también hubo una pequeña información por ahí donde se comentó que probablemente mawika no sea el arconte no se me vaya ahí para atrás no se me espanten por eso les decía tengan cuidado que no les vayan a hacer el plot twist de furina y que termine siendo que el arconte no termine siendo mawika sino que sea un soporte del que se supone debe ser el arconte pero así que cuidado vale algunas piezas están encajando y otras que bueno todavía faltan por encajar vale no sal supongamos que este orden va a ser correcto en la 5.3 mawika 5.4 vendría en la chica rosadita que se me olvida su nombre que sería esta de aquí la citlali si es que esto se lleva a repetir vale repito si es que no se vuelve a repetir probablemente citlali termine viniendo en la 5.4 y hasta ahí tenemos nuestro roadmap y otra cosa más quería yo comentarles y que tiene que ver con cierta información que les acabo de comentar a partir de aquí también y se me estaba olvidando en la 5.1 otro de los personajes que probablemente venga vale probablemente venga con el caso el rito de las linternas vale que ya sean que casi en el rito al interno nos hagan un personaje escondido que entre comillas no sabemos pues se dice que probablemente sea madame pin y aquellos que tienen o usen hacia o vale probablemente dentro de las 5.1 va a venir ese personaje en este caso sería madame pin que ya tenemos hasta cierto punto un vídeo de su modelo dentro del juego con lo cual es difícil que nos vayan a esconder en algún momento bien antes de continuar con la siguiente información dejo un pequeño breve corto vale roadmap solamente personajes en este caso solamente de fontaine todo lo demás no podemos asegurar vale de fontaine de natlan perdón número 1 5.0 sabemos que viene nuevo maui que iba a decir que bueno química como a la ni a china los tres iniciales los tres pokémones iniciales curiosamente son aguas solamente faltó el fuego pero bueno nos dieron por por geo no los cambiaron para que no fuera igual a pokemon pero básicamente nos dieron a los tres iniciales vale 5.1 silonen es geo madame pin que probablemente sea de no ser el viento supongo o algún otro tipo de elemento raro no sabemos todavía chasca que probablemente se movió a las 5.2 no sabemos el motivo de por qué probablemente tenga que ver algo con una historia la movieron por esa situación porque no quieren que ya la gente se dé cuenta de que oa lo mejor tirando una información falsa para que no siguen la gente la cuenta de no sé de que con la gente cuenta perdón de que básicamente repiten lo mismo en cada versión vale donde van ubicado los arcontes 5.4 probablemente venga sitlan más allá de las 5.4 esperemos hasta las 5.5 5.6 más información sobre algún posible harvinder vale esto a qué se refiere recuerden que ya tuvimos información de que capitán o probablemente no va a venir vale pero repito es una información que nos dieron así nada más todavía no hemos entrado a natlan como para asegurar 100% si va a venir o no y también tenemos por ahí la información de colombina pero pues todavía no sabemos si colombina al final va a terminar apareciendo pero esto es por lo general van a aparecer hasta el final de las versiones y por ahí se me está olvidando el personaje este o no don o no don o no era no 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 sé cómo se llama el mono ese que todo el mundo está alocado porque me comentan que tiene la misma pose que al hansen 1 o no o no algo así se llama de gen si no recuerdo cómo se llama el tipo realmente ni me interesa que este te aquí olorón perdón carajo ese es su nombre me interesa tanto el personaje que no me sé su nombre vale entonces no saltaría oro no que todavía ni siquiera tiene versión pero probablemente venga al menos como se ve dentro del modelo del juego por alguna situación de la historia vale y nada nos quedarían pendientes este tipo estaría pendiente si sale capitano y nos quedaría pendiente la otra chica y a futuros personajes por si alguna referencia hay dentro del juego a algunos otros personajes así que nada chicos hasta aquí la parte de los personajes los que vienen en atlán los que pueden complementar y vamos a la última parte vale que sería si no me recuerdo aquí vale la última parte ya es si quieren averiguar dentro del juego si quieren una información tampoco es que sea relevante a qué se refiere esta imagen vale básicamente es el drop rate no les voy a colocar más porque ya se me está viendo el vídeo muy largo el drop rate va a haber un incremento de mundo de mundo 8 a mundo 9 que significa estos enemigos más difíciles recursos más rápidos pero va a haber un cambio y al parecer muchos podemos tomarlo como a mal muchos podemos tomarlo como a bien vale este cambio es muy similar vale a lo que pasa en senles son saga vale tengan cuidado aquellos que jugamos en el son saga porque yo soy uno que los hago vale este cambio es muy similar a lo que están haciendo en esto qué pasa cuando subes de nivel que al parecer te van a dar más materiales de nivel bajo pero te van a dar menos drop rate de material alto qué quiere decir esto que ese material bajo que te están dando es para que lo conviertas más fácilmente en material más alto realmente se vamos a tener entre comillas en drop rate sí y no vale aclaremos esta parte rápidamente vale este imagen quita porque está español no nos interesa ahorita vale aquí nos explican los incrementos que bueno los enemigos en el nivel 8 en el world level 8 vale tiraban tantos materiales pues ahora tiran casi el doble doble y medio ya que va al 150 por ciento más si tiraban por ejemplo 10 materiales algunos pueden tirar casi hasta 25 en el caso de los jefes vale se tiraban cierta cantidad materiales pues ahora vamos a tener por lo menos la garantía de que obtener a lo mejor tres seguros ya no uno ya no dos sino tres y muy poquito tenemos la probabilidad de conseguir hasta cuatro recuerden que en algunos casos a mí me llegó a pasar vale que matabas un jefe y por ejemplo te salía la espada que salía la resina esa para cambiar por las espadas esas que se cambian en la refinería que salían dos artefactos y no me acuerdo que otra cosa más vale entonces te salían varias cositas pues entonces el drop rey aquí a lo mejor voy a subir pero van a disminuir la posibilidad de que te salgan cantidad de objetos que van a hacer ahora lo que hicieron pues prácticamente es va a salir más cantidad de objetos bajos menos cantidad de objetos grandes pero van a tener un drop de rey de posibilidad más alta vale realmente es lo que están haciendo así que nada chicos ahora sí espero haya servido esta información nos estamos viendo en el siguiente capítulo y por último dejarles el dato por ahí de que se está comentando que aparecer la estatua en la última revisión última última que se hizo del parche el 5.0 la estatua está recibiendo alguna especie de cambio o va a recibir alguna especie de cambio a futuro así que tengan mucho cuidado con respecto al arcón te vuelvo a repetir váyanse escépticos no todo lo que vean en imágenes se lo crean porque nos pueden aplicar la de furina nos vemos en la próxima cuidan